Hola amigos en el día de hoy hablaremos sobre los escudos de pvz bfn del peor al mejor. Fijándose en sus características, vamos a ello. En el puesto número 7 tenemos al escudo de la mejora legendaria de mazorca llamada guarda. Shogun, esta mejora cual salió en febrero de 2020, cambiaba el arma de larga distancia por uno tipo de cortas distancia y añadió un escudo al apuntar. Si bien en la actualización de Julio le subieron la vida, el escudo no dura mucho y solo protege a la mazorca por su parte alta pues se puede eliminar fácilmente a la mazorca disparando a su parte baja. En el puesto número 6 tenemos a el escudo de super cerebroz el cual se utiliza al apuntar Y. Este aumenta un poco la velocidad de Brains, considero que es mejor que la de guarda. Shogun pues puede proteger a otros debido a su tamaño y cubre todo el cuerpo del super cerebroz. En el puesto número 5 tenemos al mítico escudo de pomelo desde GW2 el cual defiende. Bastante pues es muy duradero, puede defender a varias plantas de arriba a abajo y se puede activar en cualquier instante, eso si, tarda bastante en cargarse, solo protege en una dirección y no se puede disparar con el escudo puesto. En el puesto número 4 está la lechuga y ceverga, que si bien el personaje no ha salido. Existe Gameplay en el que se nota que está bastante construida y según dicen las filtraciones el personaje saldrá entre octubre y diciembre. El escudo es bastante grande y griega resistente pero solo protege en una dirección y desaparece cada 15 segundos. Lo curioso es, que cuando la lechuga y ceverga revive a un aliado, automáticamente aparecerá un escudo. En el puesto número 3 tenemos al escudo de Lollstar, este escudo es bastante grande y la vez débil pero defiende desde todas las direcciones pues tiene forma de cúpula. Este escudo tiene el tercer puesto pues puedes defender a un equipo entero de este todas las direcciones. Además este escudo tiene una secta zombie, eso le hace especial XD. En el puesto número 2 tenemos a encender láser el cual es una mejora legendaria filtrada. Para Pome lo cual consiste en disparar con un rayo de corto alcance mientras se bloquea. Daño con escudo pero todavía no se ha trabajado, también tendrá algunas físicas no. Desarrolladas aún como el aumento del daño del láser mientras bloquea daño con su escudo. Este escudo aparte de defender también sería un potenciador. Me puesto de este top tenemos al filtrado super frijol con su escudo de. Equipo. Al igual que lechuga y ceverga es un personaje filtrado cual fecha de salida. Filtrada sería entre octubre y diciembre. Este es sin duda el mejor escudo del juego pues. Cubre todas las direcciones, se puede desplazar y cubre a la vez a muchos aliados de los. Alrededores. Tiene una característica de que cuanto más lejos esté la planta el escudo. Será MS débil pero si la planta está cerca del super frijol, este será fuerte. Y bueno. Dejad en los comentarios un alabado sea Dumi, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!